Mira de cerca estas tomas de Jurassic World Dominio. Y fíjate cómo rebota la lengua del Giganotosaurus cuando abre la boca, o cómo reacciona su piel cuando ruge. Todas esas reacciones se realizaron con esta marioneta animatrónica del Giga, construida para aparecer y moverse como un dinosaurio real. En pantalla, el Giga medía 6 metros de alto y casi 15 de largo, pero estas escenas no se filmaron con una marioneta de cuerpo entero. Construir el dinosaurio completo hubiese imposibilitado que se moviese, por lo que los equipos de efectos prácticos y digitales trabajaron juntos para que esto se convirtiera en esto. El equipo de producción solo tuvo tres meses para construir toda la cabeza. Para eso, el equipo de efectos de dinosaurios hizo un modelo digital basado en bocetos y esculturas del diseñador de producción de la película. Luego imprimieron solo la cabeza del Giga en poliestireno y la recortaron. Esto los ayudó a hacer coincidir las versiones digitales y las físicas desde el principio y a evitar drásticos cambios de diseño en postproducción. John utilizó esa cabeza como base para hacer una marioneta que se viera mejor en cámara. Primero se la cubrió con arcilla a base de aceite para evitar que se secara y agrietara. Se necesitó un equipo de 20 escultores para dar a la piel del Giga su textura rugosa, para lo cual usaron desde referencias históricas hasta cocodrilos. La cabeza se cubrió con un molde de fibra de vidrio para mantenerla unida mientras John le inyectaba espuma de látex. Para fijar la piel, había que hornear el látex en el molde, pero la cabeza era tan grande que no cabía en el horno de John. Así que, en lugar de hacer este paso en una sola pieza, dividieron la cabeza en siete secciones más pequeñas, que fueron cocidas en dos hornos. A continuación, se pegaron las piezas de látex terminadas. Como todavía existía el riesgo de que esas piezas se rompieran durante el rodaje, se cubrió cada una de ellas con una red para protegerlas aún más. La última capa de espuma de látex fue crucial para la flexibilidad de los movimientos, y le dio un aspecto muy realista al exterior rugoso y opaco del Giga. Pero el Giga también necesitaba características físicas, que reaccionaran a la luz de forma realista ante las cámaras. Y el látex carecía de la translucidez necesaria para momentos como este en el que el Giga abre la boca de par en par. Así que, en lugar de espuma de látex, la lengua y la parte posterior de su garganta se hicieron de silicona. Su piel exterior y sus escamas necesitaban ser un poco translúcidas. Pero poner mucha silicona hubiese agregado demasiado peso a la marioneta. Así que, esos detalles se agregaron al pintarle la piel de color verde marfil. Si miras al Giga bajo dos tipos de iluminación podrás ver los cambios en el color de su piel. El aspecto de esta marioneta debía parecer real. Y sus movimientos también debían verse realistas. John y David hicieron coincidir el esqueleto mecánico del interior de la cabeza con cómo luciría un giganotosaurus real, basándose en conocimientos paleontológicos. Luego utilizaron motores conocidos como cervos para que la cabeza se moviera. Al colocar cervos de rotación en las zonas anatómicamente correctas, la cabeza podía girar, pivotar y estirarse. Los movimientos faciales del animatrónico fueron particularmente cruciales a la hora de interactuar con el reparto. El equipo tuvo que conectar estos cervos para mover varias piezas al mismo tiempo. Cuando al Giga cierra el ojo luego de que Bryce Dallas Howard lo aturde, los cervos que accionan este globo ocular y el párpado estaban preprogramados como un solo movimiento. Con este sistema de control podíamos presionar un botón porque sabíamos cómo tenía que reactuar. Realmente queríamos tener esa área tan orgánica como posible. También tuvimos soquets de ojos que se movían hacia atrás. Así que todo el soquete de ojos, con los huesos también, se movía hacia atrás y hacia atrás. Y cada vez que se brinca, los ojos se apuntaban. En realidad, encuentras que algunos reptiles y perros hacen eso. Eso se ve cuando el Giga le ruge a Chris Pratt. El ojo se puede pulgar y brinca, y luego la membrana de nictitación viene también para proteger el ojo. Los cervos en sí no podían utilizarse para las partes más pesadas de la cabeza como la lengua y la garganta. Porque al estar hechos de silicona, pesaban más. Así que esos cervos combinados con la hidráulica sirvieron para empujar la piel extra. Y para interacciones más peligrosas, como cuando el Giga arrastra a Bryce Dallas Howard con su boca. Los movimientos fueron controlados en vivo en el set por un equipo de 15 titiriteros. El equipo también incorporó medidas de seguridad. El sistema hidráulico que movía las mandíbulas del Giga impedía que su boca se cerrara por completo, por si alguien se acercaba mucho. Y controles preestablecidos ayudaron a mantener a los actores a salvo. Estas precauciones eran igualmente importantes para la seguridad de la marioneta. Al estar construido de apartes, el animatrónico era muy frágil. Eso hizo que algunas escenas de mucha acción se hicieran en CG, como esta en la que el Giga atraviesa una ventana grande con la cabeza. Por eso en esta escena tanto la cabeza como la rotura de la ventana eran digitales. La cabeza del Giga hecha por John fue escaneada en 3D para crear un aspecto digital. Pero en estas tomas se vuelve a usar la marioneta que se movía por una ventana que ya estaba rota. En este caso fue necesaria una combinación similar de efectos funcionales y digitales. La destrucción de la pasarela fue real, pero el Dino no, y aquí reapareció la cabeza funcional. Estas transiciones perfectas entre lo digital y lo funcional significaban que los movimientos generales del Dino tenían que coincidir con el modelo digital, sobre todo porque solo había una cabeza de verdad. Según David, este fue un tema con el que lidiaron en Jurassic World el reino caído. Por eso el equipo de efectos especiales hizo esta plataforma a medida y puso la cabeza de dos toneladas encima. El aparejo mecánico se colocó digitalmente dentro del cuerpo CG del Giga. Y se puede ver claramente dónde termina la marioneta y dónde comienza el cuerpo animado. Gracias al trabajo realizado para que lo funcional y lo digital trabajaran en conjunto. El equipo pudo pasar de una toma del animatrónico a una versión totalmente digital de forma consecutiva. Y ese cambio fue totalmente imperceptible. Nosotros queríamos usarlo en set para crear una tensión, una emoción y una conexión entre los actores y el director y el cinematógrafo. Que se convierte a una lengua. Los puppeteos en set se convierten los actores y el dinosaurio es portrayed a través de ellos. Nosotros nos da un lenguaje para los animadores que trabajan con y trabajan con.